de unspent output, cual es un concepto básico en Bitcoin a un nivel bajo. Todos los que están acostumbrados a Bitcoin ya están acostumbrados a ese concepto, a cómo funciona, que cada moneda es algo diferente, pero los nuevos usuarios puede ser algo raro para ellos ese tipo de conceptos. Y entonces vamos a ver cómo podemos hacer unas carteras de Bitcoin que abstractan ese tipo de conceptos para hacer la experiencia de usuario más fácil para los que no están acostumbrados al Bitcoin. Una introducción muy rápida sobre mí. Me llamo Clement, o Turrey Online. Trabajé por mucho tiempo, muchos años, en la industria de RuneScape Gold. Son monedas adentro de los juegos. En el contexto del Bitcoin son interesantes porque es una de las primeras formas de bienes virtuales que tienen valor. ¿Por qué? Porque la gente sabe que es difícil conseguir y quieren tener para ir más rápido en el juego. Así que tienen valor, aún antes que el Bitcoin, por más o menos las mismas razones que eso. Luego, actualmente estoy trabajando para Wasabi Wallet. Max, quien está aquí, hizo una presentación sobre Wasabi Wallet hoy. Básicamente, por los que no conocen, es una cartera que evalúa mucho la privacidad. Privacy by default. ¿Por qué? Porque el punto es de hacer que cada acción que favorezca la privacidad de los usuarios sea fácil. Entonces, los usuarios es fácil para ellos tener buena privacidad. Pero cada acción que puede maltratar su privacidad, vamos a hacerlo tanto difícil que podamos. Igual, la Wallet quiere ser fácil de usar para todos. Eso va a ser un concepto muy importante en mi presentación, porque queremos que la cartera sea usable y útil para los que son experimentados y nuevos usuarios. Wasabi Wallet existe desde ya como cuatro años y antes la versión 1 era más para usuarios avanzados. Y fue todo el punto de la versión 2 de hacer más fácil para usuarios que no conocen tanto. Igual, un concepto muy importante de esa cartera es que el servidor no conoce más información que el público sobre sus usuarios. Para usar la cartera hay que conectarse a un servidor central que se llama el coordinador. Básicamente, todas las implementaciones de CoinJoin usan ese tipo de servidores para hacer más fácil hacer la transacción. Se podría hacer descentralizado, pero no es el punto de esa práctica. Pero el servidor de Wasabi no tiene más información, bueno, no tiene mucho más información. Leí muchos de tus tweets, pero vamos a decir que intenta, o el punto es de intentar que no tenga más información de lo que se pueda ver en el público. Voy a hablar de la fungibilidad. Luego, voy a explicar cómo seleccionar las monedas equivocadas pueden realmente dañar la privacidad de un usuario. Igual como un algoritmo de selección de monedas automático puede ayudar mucho en eso. Y cómo hacer que esos algoritmos tengan la confianza de los usuarios. Cuando sabemos que todos los usuarios de Bitcoin, más que otras personas, quieren verificar todo. Es el punto Don't Trust Verify. Entonces, sí. Tienen que poder verificar cómo funciona, cómo sirve ese algoritmo automático. Si no, nunca van a confiar en eso. Porque su privacidad está en juego. Entonces, es muy importante que puedan tener información sobre cómo funciona. Ok, básicamente eso es un resumen en una línea de todo lo que hablaron ayer y hoy. Entonces, obviamente no incluye todo, ¿no? Pero para hacer una transacción que respeta su privacidad, la privacidad de un usuario, es importante no dar más informaciones que lo necesario sobre dónde vienen los fondos, hacia dónde van los fondos. Cuando hacemos una transacción, tenemos que dar un poco de información a unos actores, a unas entidades. Pero el punto es de intentar dar lo menos posible, no dar más de lo que se necesita. Un ejemplo aquí es cuando uno va al restaurante, pues el que vende la comida no tiene que saber por qué, de dónde viene el dinero que usamos para pagarle, ¿no? Nada más tiene que saber que tenemos esa cierta cantidad de moneda, de dinero para poder pagarle, pero que vende mi carro, que es mi salario y todo eso, pues eso no le importa, no lo tenemos que decir. No lo digamos, respetamos nuestra privacidad. Para explicar eso voy a hacer la analogía con las monedas fiat, en ser de los estados. Cuando tengo mi cuenta bancaria, lo único que me importa es que tenga una cierta cantidad de dinero. Tengo lo suficiente dinero para pagar. Ahora puedo ver, tengo 125 dólares en mi PayPal Balance, pues que pago 120, que pago 100, que pago 10 dólares. Voy a revelar tanta información a las entidades que ya saben mi dinero. No va a cambiar nada. Puedo usar cualquier moneda de la misma forma. Un dólar es un dólar. No importa de dónde viene. No va a revelar más informaciones sobre mí que mande todo mi dinero o nada más una parte. Va a ser exactamente lo mismo. Pues eso es la definición de la fungibilidad. Que cada moneda sea la misma que otra. Se puede mezclar y podemos mandar la cantidad que queramos sin que haya ninguna diferencia. Pero el Bitcoin, por los que ya saben... Ah, perdón. Antes de seguir, tengo que asumir unas cosas para simplificar un poco la presentación. Porque yo voy a nada más explicar la implementación cuando las monedas están privadas, etc. Entonces tenemos que asumir que existe un algoritmo perfecto de anonimización. Ya saben, porque ya escucharon las pláticas de Max, que no existe tal algoritmo. Cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus ventajas. Pero nunca vamos a poder estar seguros que respetamos al 100, que nuestras monedas están al 100% privadas. No podemos saberlo. Podemos asumir que son bastante privadas, pero no existe por el momento tal algoritmo que permita hacer eso. Para simplificar voy a decir que sí. Igual, vamos a decir que en los siguientes ejemplos que voy a enseñar, no usamos varias veces la misma ubicación Bitcoin, la misma dirección Bitcoin. Eso es muy malo, de todos modos. No podemos garantizar cualquier tipo de privacidad si el usuario usa varias veces sus mismas direcciones. Porque no hay diferenciación. Si una entidad me manda dinero en una dirección y una otra entidad me manda dinero en la misma dirección, pues la otra entidad va a poder ver que recibe igual de la otra. Entonces no podemos esconder nada en ese caso. Entonces vamos a asumir que no usamos varias veces las mismas direcciones. Entonces, en el caso de Bitcoin, de Bitcoin privado, hay básicamente tres casos diferentes. Ese es el primero, donde Alice tiene una cartera, recibe una moneda de una entidad, una moneda de una otra entidad, y no usa ningún algoritmo de privatización. Entonces sus monedas no son privadas. En ese caso, ¿qué puede hacer Alice para respetar su privacidad? Si quieren saber lo que pasa, es que mi botón está hacia arriba y no se levanta, pero X. En ese caso, pues las monedas no son las mismas. ¿Por qué no son las mismas? Porque no brindan la misma información. Esa moneda va a brindar información de que fue mandada por esa entidad. Que en ese caso es Binance, es un centralized exchange. Y esa moneda va a brindar la información que fue mandada por Bob. Entonces, si mando ese dinero a cualquier otra entidad que Binance, pues Binance va a poder saber que mandé su moneda a esa persona. Le voy a dar esa información, cual no fue necesaria. Entonces, no estoy respetando mi privacidad. Estamos en ese caso. No puedo mandar nada a ninguna otra entidad. ¿Por qué? Porque si no va a brindar información de la que no necesito compartir. En ese caso, lo único que Alice puede hacer para respetar su privacidad es demandar esa moneda de vuelta a Binance. Porque de todos modos ellos saben que la tengo, porque son ellos que me la mandaron. Y, o esa moneda, mandarla de vuelta a Bob. ¿Por qué? Porque él igual sabe que es mi dinero, porque me lo mandó él mismo. En ningún otro caso puedo mandar a otra persona sin que la entidad que me mandó el dinero se dé cuenta. El segundo caso es si nada más una parte de las monedas están privadas. En ese caso uso el algoritmo del cual hablé hace rato, que es un algoritmo perfecto de privacidad. Entonces recibo dos monedas y esa nada más la paso por el algoritmo. Así que al final tengo una moneda que está relacionada a Binance. Una moneda que está completamente privada. Esa moneda no brinda ninguna información de lo que pasó. Entonces, lo que Alice puede hacer en ese caso. Puede mandar dos Bitcoin a Binance. ¿Por qué? Porque tiene ese, que de todos modos es esa entidad conocida. Igual tiene ese, que está privado. Entonces lo puede mandar a Binance con este sin dar más información. La única real información extra que va a dar es que su saldo actual es de dos Bitcoin. Pero de todos modos, cuando uno tenga que hacer un pago de cierta cantidad, pues es difícil negar tener esa cantidad. Porque hay que hacer el pago. Es una simplificación. Hay otros problemas, por ejemplo, no estoy hablando de cambio o de cosas así. Pero más o menos. En ese caso, el usuario puede mandar dos Bitcoin a Binance. Porque tiene el que está relacionado a su entidad, a su cluster, vamos a decir. Y más este que ya está privado. También puede mandar un Bitcoin a Bob, que ya está privado. En ese caso no cambia nada. ¿Por qué? Pues Bob ya sabe que es esta entidad, que es el que mandó ese dinero. Entonces, Bob mandó un Bitcoin a Alice, lo privatizó y lo manda de vuelta a Bob. Toda la privatización no sirvió a nada. ¿Por qué? Pues porque de todos modos, Bob ya sabía que me mandó el dinero, se lo devuelvo. Entonces, no sirvió a nada mi privatización. Pero, pues todavía le puedo mandar. Y también, ese Bitcoin que ya está privado, ya lo puedo ocupar para mandarle a cualquier otra persona, a cualquier otra entidad, que no sea Binance ni Bob, sin brindar la información de quién mandó ese dinero de primero. Si Alice manda ese dinero a cualquier persona, a mí, por ejemplo, yo no voy a poder saber que es Binance, que es Bob que se lo mandó al inicio. ¿Por qué? Porque pasó por ese algoritmo de privacidad. Al contrario, si Alice me hubiera mandado ese Bitcoin, pues hubiera podido hacer la relación con Binance, etc. También mi propia privacidad, aunque yo no hice nada, yo nada más recibí dinero, mi propia privacidad sería endañada por la decisión de Alice de no respetar su privacidad de ella. Porque si Binance decide mirar hacia dónde fue el dinero, etc., etc., puede ir hacia mí. Y pues, yo no pedí eso, ¿no? Pero por la decisión de Alice, que me mandó mi dinero, pues estoy sufriendo ese costo. El último caso es igual, es más fácil. Es el caso donde todos los Bitcoins están privados. Todas mis monedas pasaron por mi algoritmo de privacidad. Entonces, ahora Alice tiene dos Bitcoins que están perfectamente privados. En este caso, pues todas las monedas son las mismas. Todas las monedas brindan la misma información, que es básicamente no información, nada más que fue que usé el algoritmo de privacidad. Y así que, pues, los puedo usar como si fueran los mismos. Digamos, ese Bitcoin, para mí, es lo mismo que ese Bitcoin. Logré la fungibilidad. ¿Por qué toda mi cartera está privada? Puedo usar cualquier de las monedas que la contiene. De la misma forma. ¿Por qué casi fungibilidad? Porque no es realmente cierto. Hay otros conceptos como de cambio y todo eso. Siempre lo mismo. Es más complicado que esto. Pero, para simplificación, vamos a decir que logré la privacidad porque 100% de mi cartera está privada. Solo una pregunta extra. Dije hace rato que era muy importante para la privacidad no usar varias veces las direcciones. Pero si estoy exactamente en ese caso, cual es, recibo moneda de una entidad, lo privatizo y luego lo mando, sería un problema recibir varias monedas en la misma dirección que Binance, por ejemplo, en lugar de usar direcciones nuevas cada vez que me manda dinero, si me manda varias veces, de rehusar la misma dirección. ¿De un punto de vista nada más de la privacidad? Si rehusas la misma dirección, cuando Binance te manda más monedas, vas a perder la privacidad de esa dirección y de todas las monedas que ya estaban en esa dirección, porque van a saber que son tuyas. Sí, entonces dijo que para el record, dijo que si ya había dinero en esa moneda, Binance va a tener la información sobre eso. Pero qué tal si todo ese dinero en esa dirección es Binance que me lo mandó al inicio, qué tal si es Binance que me lo mandó. En ese caso, de todos modos, que use direcciones diferentes o que use la misma, pues Binance va a saberlo, de todos modos, porque ellos ya tienen la información de cuánto me mandaron. De un punto de vista de pura privacidad, porque hay otros problemas de rehusar direcciones, uno de los problemas principales es de seguridad, porque hubo fallas de seguridad en el pasado para usar varias veces la misma dirección, tal vez en el futuro habrá nuevas que todavía no conocemos, entonces es mejor evitarlo, pero de un punto de vista únicamente privacidad, no hay tanta diferencia en rehusar en ese caso. Solo era por la broma, porque de todos modos nunca hay que avisar de rehusar una dirección, siempre es malo, porque hay problemas, pero en la privacidad no cambia mucho en ese caso. Bueno, entonces vimos que cuando una cartera es 100% privada, pues casi logramos la fungibilidad de hacer eso, podemos usar cualquier de sus monedas individuales de la misma forma. Siempre, por favor, no olviden el cambio y ese tipo de cosas, pero casi lo podemos usar de la misma forma. El problema que tenemos es que si todos los usuarios de Bitcoin harían eso, harían, por ejemplo, CoinJoin o otras técnicas de privacidad, y si todos tenerían fondos privados, sería súper fácil. Yo ya no tendría trabajo, pero sería muy fácil. El punto es que en muchos casos los usuarios no quieren o no pueden lograr 100% de privacidad. Por ejemplo, tal vez quieren mandar sus fondos a un exchange centralizado que bloquea las monedas que vienen de los CoinJoin. Hablamos mucho de eso en las otras prácticas, esos dos primeros días. Yo nada más conozco un exchange que hace eso, cuál es Genesis. La mayoría no lo hacen, pero tal vez en el futuro va a ser un problema igual. Entonces, hay usuarios que prefieren no usar para eso. Igual usuarios pueden no querer pagar impuestos. ¿Quién quiere pagar, no? Y cuando usamos tal algoritmo, tenemos que pagar dinero usualmente, en el ejemplo de CoinJoin o de Wasabi, al coordinador al que va a manejar todo eso. Igual a los mineros. Igual a los mineros. Si un usuario no quiere pagar, lo que se puede entender, pues sus bitcoins no serán privados. También pueden que no quieren esperar mucho tiempo. Creo que fue en la plática sobre Sparrow en Samurai Wallet, dijo que Whirlpool, por ejemplo, podría durar varios días antes de completamente finalizar. Pues tal vez un usuario no quiera esperar tanto. En Wasabi igual puede, es más rápido, especialmente hoy en día, pero igual puede tardar, depende mucho de muchas cosas. Y también el algoritmo de privacidad puede tener problemas para mezclar, para mix, toda la cartera completa. porque tal vez hay polvo como Dust, que el algoritmo no va a poder manejar bien. Max habló de eso muy bien esta mañana, si fueran a su plática, que fue que si en un CoinJoin las denominaciones son iguales, pues hace que mezclar cantidades muy pequeñas de dinero sea muy difícil y básicamente el algoritmo no lo puede hacer. Por ejemplo, tenemos ese problema en Wasabi actualmente. En muchos casos podemos ver que hay necesidad de tener una forma de que el usuario va a poder respetar su privacidad. ¿Por qué? Porque su cartera no está fungible, porque no logró el 100% privado. Entonces eso es el CoinControl. No sé si se ve bien de todos, pero es básicamente una de las formas primitivas de hacer lo que dije. Es un concepto muy, muy anciano. 2011, por ejemplo, la primera pull request que menciona eso es la número 415 en Bitcoin. Hoy en día creo que estamos a la 22.000. Entonces ven, la gente se dieron cuenta que hay necesidad de hacer, de tener forma de mandar, de escoger cuál de las monedas mandamos. Entonces eso es mi cartera. Esas monedas no están privadas todavía porque no pasaron por mi algoritmo. Estamos en el caso hace rato donde no pasaron en el algoritmo. Esas cuatro monedas. Esas tres me vienen de BankControl y esa última me viene de Bob. Todas las otras monedas aquí ya pasaron por el algoritmo de privacidad, entonces están privadas. Pues en ese caso, si un usuario quiere mandar una cierta cantidad a una cierta entidad, va a tener que escoger él mismo cuál de las monedas va a seleccionar. Va a decir, ok, quiero mandar, vamos a decir 0.2, entonces voy a usar esta moneda y ya está. Bueno, no sabe. En un usuario lo mejor que puede hacer es obviamente primero ocupar sus bitcoins privados, siempre los privados, intentar no mandar los que no pasaron por el algoritmo. Luego va a intentar de no mezclar las entidades. Es el mismo caso que hace rato. No queremos mandar un dinero, una moneda que Bob me mandó a Binance. ¿Por qué? Porque y Bob y Binance van a poder saber que tuve relación con los otros. Eso es muy malo. Vamos a intentar de no mezclar, etcétera, y es muy complicado. Entiendo que para unos es como escribir español o es muy fácil, como comer. Para mí, no. Y creo que para muchas otras personas también hay muchos conceptos diferentes. Hay muchas formas diferentes de poder dañar su privacidad y sería muy difícil para un usuario, pues, cada que va a mandar dinero, de darse cuenta de si escoge bien lo que quiere hacer. Entonces, bueno, fue una de las primeras formas. Si escribí realmente, es eso la privacidad para todos, ¿no? Si es para todos, tiene que ser fácil. Porque si no es fácil, no es para todos, nada más es para los usuarios avanzados. Pero, respeto mucho a mi madre, si le explico todo eso, es imposible que, imposible que lo haga, imposible. Entonces, en el pasado, por ejemplo, es una situación de, el güey iba a decir, pero de la persona que creó Wasabi Wallet y dijo que eso fue en 2018, que es muy importante saber usar el coin control, lo que acabo de enseñar, porque si no, puede usar cualquier algoritmo de privatización a un punto, si no sabe usar bien, si no, estás acostumbrado con todos esos conceptos, lo vas a, lo vas a cagar, vas a hacer un error y puedes dañar realmente tu privacidad en ese momento. eso fue en 2018. Y luego, con el tiempo, eso es una otra situación de un otro contribuidor principal de Wasabi, dijo, pues, los usuarios quieren poder usar el coin control así, porque ya están acostumbrados a hacerlo y piensan poder hacer mejor que un algoritmo, pero lo que vimos con el tiempo es que hay muchas, es que los usuarios destruyen su privacidad usando el coin control. Por muchas razones puede estar que es porque no están atentos a un momento o se equivocan, un error humano, pues. Entonces, con el tiempo hubo un cambio hacia hacer todo eso, pero de forma automática. Entonces, es ahí que entra el automatic coin selection. Entonces, básicamente, el automatic coin selection es un algoritmo que va a escoger para ti las mejores monedas de mandar por una cierta transacción. Entonces, le digo hoy, ok, quiero mandar a esa entidad, esa cierta cantidad de dinero, por favor, dime cuáles monedas debería de escoger para pagar lo menos posible y respetar mi privacidad, si se puede no tener change, no tener cambio, pero. Ok. hay varias ventajas en hacer eso, ya vimos unas. Siempre va a ser, nunca va a ser un error que puede hacer un error la máquina, pero no un error de falta de atención, tipo, alguien me habló mientras estaba mandando, entonces me equivoqué, eso no. Puede hacer un error de concepción o los desarrolladores no pensaron, no probaron un cierto caso, pero no puede hacer, siempre está concentrado, vamos a decirlo. Si lo vemos desde el punto de vista de la experiencia de usuario, bueno, un automático en selección hace que la cartera usa Bitcoin de forma fungible, ¿por qué? Porque no hay el concepto de un-spent output si usas eso. Por ejemplo, USB Wallet lo puedes usar sin problema, respetando tu privacidad y sin saber lo que es un-spent output, sin saber que el Bitcoin sirve de esa forma de que en realidad a un nivel bajo pues no tienes una cartera con cierta cantidad, no, tienes varias scripts, varias monedas que puedes mezclar o etcétera, pero que son diferentes. Si todo lo hace la máquina, pues desde tu punto de vista de usuario, no ves eso, puedes no saber. Es importante al final saber, pero puedes no saber para usarlo. También hay, bueno, no tiene que aprender porque un usuario que va a tener que aprender todo lo que dije, todos los conceptos de privacidad que vimos esos últimos días, etcétera, pues va a hacer errores mientras hace el aprendizaje, lo que no va a ser el automatic coin selection. También es consistente, siempre va a hacer lo mismo. Eso no es necesariamente bueno, creo que lo puedes decir más que yo porque hace fingerprinting. Si siempre es lo mismo, pues puedo saber mirando a la blockchain, ah, escogió sus monedas de tal forma, entonces estoy convencido que es Wasabi Wallet porque reconozco la forma en que escogió sus monedas para hacer la transacción. Eso es un threat, hay que cuidarse. ¿Qué? Entonces, cuando pasaron de Wasabi 1 a Wasabi Wallet 2, quitaron el concepto de Coin Control que vimos hace rato para nada más implementar el automatic coin selection. Lo que pasa es que ¿quiénes serán la mayoría de los usuarios de Wasabi en ese tiempo? Pues usuarios ya acostumbrados al Bitcoin, ya acostumbrados al concepto de Unspent Transactions. ¿Por qué? Porque ya usaban Wasabi 1 antes que era una cartera difícil que usar, etcétera, etcétera. Entonces, una gran parte de los usuarios pues no fueron muy felices con ese cambio porque antes tenían la sensación de control y luego hoy en día se lo quitamos. Lo quitamos con una black box, como una caja negra, ¿no? que no sabemos lo que pasa adentro. Nos dice que escoge bien para nosotros pero no sé realmente. Antes podía controlar y hoy en día ya no. Entonces, no. Muchos fueron infelices con eso y si van un día en el repo de Wasabi van a ver muchos comentarios de ese tipo sobre tener coin control. ¿Por qué? Porque igual los usuarios potentes son partes de todos, ¿no? Una analogía que me gusta presentar para hablar de eso bueno, no se ve nada, ¿verdad? Pero es el full serve driving de Tesla. Es un poco similar vamos a decirlo con el automatic coin selection. ¿Por qué? Porque los usuarios ponen algo que es valioso para ellos en el mano de la máquina y eso tal vez nuestros hijos, nuestros nietos va a ser muy normal para ellos eso, pero para nosotros todavía no lo es. No estamos acostumbrados a delegar cosas importantes a una máquina. El full serve driving es un buen ejemplo porque pues es la vida de los usuarios que está en la mano de la máquina. Si la máquina hace un error, el algoritmo hace un error, el usuario puede morir. Es algo grave, ¿no? y entonces para hacer que los usuarios confían en su sistema, lo que tuvo que hacer Tesla es tuvo que explicar cómo funciona, enseñar los datos que tiene la máquina, cuál considera para hacer sus decisiones. Es por eso que hicieron esa pantalla, no se ve bien, pero es una representación visual de todo lo que entiende el algoritmo, entonces aquí que hay coches, aquí que hay coches, aquí que hay la línea blanca y que el coche tiene que hacer así para evitar un coche que está aquí, explica sus decisiones. El usuario ya puede entender y como que entiende puede confiar más fácilmente. Es algo muy importante que tenemos igual que hacer en el punto de vista de Automatic Coin Selection, hacer que no sea una caja negra, hacer que el usuario pueda entender lo que pasa, pueda decir si quiere override, suplementar lo que el algoritmo escogió para él, decidir él mismo si no está de acuerdo. Un ejemplo que puedo enseñar es un concepto que está en trabajo actualmente en Wasabi. Mira, puedo activar el control y cuando le doy clic en Continue la cartera me va a explicar cuáles monedas individuales escogió para hacer esa transacción. ¿Cuál es su nivel de privacidad de cada moneda? ¿Por qué lo escogió más o menos? Aquí podemos ver que escogió en prioridad los que estaban privados y luego escogió unos que ya no eran privados pero para completar el pago. El usuario si no está de acuerdo con lo que dice la máquina puede cambiar. Eso es muy importante para los usuarios de poder decidir ellos mismos aún si la máquina lo hace bien ellos tienen que poder tener la decisión final sobre si están de acuerdo o no. También pueden ver que haciendo eso construye mucho la confianza de los usuarios porque imaginen lo hacen diez veces y se dan cuenta que nunca tienen que cambiar nada siempre escogió bien pues para qué seguir para qué seguir checando ya sé que sirve bien en todos los casos entonces puedo checar más o menos rápido aunque si lo hizo bien esa vez ya voy pero eso es muy importante para desarrollar confianza de poder realmente explicar entender lo que pasa y es algo que en mi opinión las carteras actuales ya se fue Max o al menos Wasabi no hace bien actualmente tiene que dar más información sobre lo que está pasando para desarrollar la confianza otras otras formas de hacerlo es de explicar al usuario que la transacción que hace no es muy buena y de explicarle por qué en este caso a la izquierda es el change avoidance el change avoidance es cuando uno quiere hacer quiere mandar dinero pero la suma total el monto no puede hacerse con las monedas individuales que tiene pues en este caso va a haber cambio como que vimos ya varias veces el cambio es malo para la privacidad así que en este caso el sistema dice al usuario oye escogiste ese monto tal vez tienes que hacer ese pago entonces tienes que pagar esa cierta cantidad pero sabías que si pagabas un poco más podías evitar que haya cambio entonces evitar en dañar tu privacidad igual si manda un poco más si no hay cambio es más barato porque usa menos block space y entonces eso es igual una forma de apoyar al usuario en decidir el monto que quiere mandar igual explicarle cómo funciona bitcoin ya vieron que eso es por un usuario nuevo ver eso ya es como la primera introducción al concepto de unspent output porque ya puede entender si le brindamos más explicación si está interesante en entender más puede entender que es porque no hay combinación de sus monedas individuales que alcanzan ese monto entonces tiene que cambiar de monto el de la derecha igual es un es un concepto de decir al usuario cuando quiere mandar un cierto monto que pues no tiene lo suficiente de bitcoin ya privados para hacerlo entonces que si tiene la posibilidad de hacerlo le avisamos esperar un rato por ejemplo esperar un rato para hacer parte de más round de coin join y así no endañar su privacidad mandando dinero que ya no sea privado igual le brindamos la información de cuánto dinero privado tiene a ese momento entonces cuál es la máxima cantidad que pueda mandar para respetar perfectamente su privacidad entonces podemos ver con las tres últimas pantallas esas dos y está que dando ese tipo de información al usuario puede hacer que poco a poco los novatos como los experimentados van a nada más a ocupar el sistema automático porque van a entender que no hay razón de hacerlo en de escoger sí mismo si la máquina lo puede hacer de bien más o menos casi todo el tiempo tal vez uno puede querer controlar si entiende realmente lo que pasa etcétera pero es un paso adelante hacia la fungibilidad lo de que estoy hablando porque el usuario de su punto de vista no hablamos del protocolo de lo que pasa en la blockchain pero del punto de vista del usuario usa su dinero como si usaría sus monedas nacionales y bueno creo que hay como es controversial pero creo que es un objetivo que debemos de tener cuando desarrollamos sistemas para bitcoin especialmente si queremos que sean sistemas usados para la mayoría de la gente pues tenemos que entender que la mayoría de la gente está acostumbrado a usar su dinero de forma fungible de tal forma que no tiene que preocuparse por donde viene cada de sus monedas entonces es un cambio muy grande para él de tener ese concepto de unspent output y todos los demás conceptos que conocemos y de tener esos sistemas que van a escoger para él va a hacer que se va a equivocar menos y tal vez entender un poco más como sirve igual es peligroso ¿no? porque bueno ¿cuál ejemplo? un ejemplo que podría tomar hoy en día todos los desarrolladores yo no conozco muchos que todavía desarrollan en assembly pero ¿por qué? porque cada lenguaje el java el csharp etc al final de cuentas el compilador lo va a cambiar en c y luego en assembly y los usuarios antes cuando era la infancia de los sistemas de computación pues la gente los enseñábamos a desarrollar a conocer esos lenguajes de programación ¿por qué? porque no había tantas abstracciones como hoy en día hoy en día que todo está muy abstracto y todo eso hace mucho más difícil saber exactamente cómo está funcionando el sistema actual estoy seguro que si hoy en día vamos a una escuela de ingeniería o de desarrollo no sé le preguntamos cómo sirve exactamente la assembly etc la gente no va a saber contestar ¿por qué? porque hay tantos niveles de abstracciones que ya no tienen que hablar de bajo nivel y eso es algo peligroso de que tenemos que cuidar porque si los usuarios ya no entienden ya pueden hacer errores otra vez por ejemplo hoy en día pueden hacer pueden hacer que su código voy a todavía usar el ejemplo de los desarrolladores pueden hacer código no optimizado porque no entienden cómo a bajo nivel funciona en el bitcoin es algo que igual tenemos que tenemos que cuidar y eso es algo como una conclusión de la selección de monedas automáticas es útil para los nuevos usuarios como los experimentados ¿por qué? porque los nuevos usuarios no van a hacer este tipo de error igual los experimentados van a poder no van a hacer error de falta de atención como puede pasar a cualquier persona podemos pensar que somos como dice México la neta del planeta pero aún así pues un error ocurre a cualquier persona no puede ocurrir y cualquier humano y detener este tipo de sistemas aún que no sea la única forma por ejemplo que todavía el usuario puede tener el coin control puede ver lo que está pasando lo que escogió la máquina nada más detener eso que le va a dar la primera idea oye yo soy la máquina creo que eso está bien por favor checa dime si estás de acuerdo nada más de hacer ese paso podemos reducir de manera de forma muy grande el número de errores que se hacen igual permite una abstracción relativa del concepto de unspent output que puede ser controversial pero tal vez es algo bueno un ejemplo similar a eso a un nivel muy bajo en el protocolo de bitcoin las direcciones no no existen mucho no hay realmente el concepto de dirección bitcoin hay pero no realmente lo que realmente existe a un bajo nivel es el script cada moneda el script las direcciones no realmente y pues por qué no hacer lo mismo con los unspent output no porque es básicamente lo mismo lo que sí necesita un algoritmo de selección de monedas automática es de explicar bien lo que hace para asegurarse que el usuario entienda y pueda confiar en eso porque es como vimos si no lo si no lo explica la gente no lo va a creer no lo va a confiar y es perfectamente normal es perfectamente normal es algo importante para los usuarios y tienen que cuidarse de eso bueno espero que fue interesante y muchas gracias por su atención preguntas o si así es bueno si preguntaba de manera general cómo selecciona el algoritmo las monedas si primero las privadas luego las no privadas en función de tiene como algún score de privacidad o algo así en el ejemplo de que platiqué en la presentación no porque porque si se acuerda hice la asunción que el que mi algoritmo era perfecto pero en la vida real sí lo explicó muy bien no sin más ayer que el concepto de privacy y de de que en un por ejemplo mi bitcoin está perdido entre tantas personas entonces tengo esa moneda tiene un score de 10 esa está escondida entre 20 personas entonces tiene un score de 20 etc el algoritmo siempre va a intentar de dañar lo menos posible la privacidad del usuario entonces primero va a escoger lo privado si no tiene lo suficiente privado va a escoger lo más semi privado entonces que tiene un score que todavía no sea suficiente para que lo digamos privado pero que todavía sea bien para que no sea super obvio luego va a intentar de no mezclar los clusters en mi ejemplo de que platicaba es no mandar un dinero que Binance mandó hacia Bob y al contrario no mezclar los clusters y igual a ese mismo tiempo va a intentar de evitar el cambio hay otras son sistemas algo complicadas de hecho hay muchas muchos artículos de búsqueda sobre eso y nunca vamos a poder tener un algoritmo que funcione al 100% del tiempo de forma perfecta eso básicamente imposible porque hay demasiados casos diferentes y pues no lo lograremos pero lo que podemos asumir es que somos mejor que el usuario en casi todos los casos y normalmente no deja polvo o dust en las cuentas el algoritmo para escoger como tal no es realmente eso que va a crear el polvo aparte si el usuario no quiere seguir los avisos por ejemplo ¿dónde está? por ejemplo este aviso de cuidarse al cambio cuando un usuario quiere mandar una cierta cantidad de dinero una cantidad exacta por ejemplo mil dólares mil dólares mil pesos porque tiene que pagar la renta pues no hay nada que se puede hacer si el usuario a huevo quiere mandar esa cantidad pues tenemos que tenemos que mandarla le podemos avisar decirle oye ¿sabías que si mandabas un poco más dañarías menos tu privacidad ahorrarías dinero porque ahorrarías las blogspaces etcétera pero si quiere mandar no vamos a crear no se puede hacer nada al respecto de acuerdo gracias ¿quieres seguir con tu pregunta o ya paso? quería saber si ya está implementado el automático inselection en tu wallet si 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 en wasabi está implementado desde la versión 2 y es por eso que los usuarios se quejaban mucho aquí porque no estaban muy felices de dejar la máquina escoger su propia privacidad fue un paso como como grande de hacer eso para para la cartera porque todas las carteras privadas no sé si había gente por ejemplo que están aquí a la plática de ayer sobre Sparrow Wallet en Whirlpool pero Sparrow Wallet de base usa el Coin Control no usa el Automatic Coin Selection y es porque hay como un consensos dentro de las carteras de privacidad de que eso es la forma porque es así desde mucho tiempo mucho tiempo los usuarios están acostumbrados con hacerlo y etc entonces Sparrow sabí dos de escoger no implementar tal funcionalidad fue como un acto político vamos a decirlo así yo no estaba personalmente pero fue un acto político de quitar totalmente esa funcionalidad de Coin Control pero hoy en día se dieron cuenta que tenemos que dar un paso atrás y es por eso que están que están implementando eso que enseñé una forma de una ventana adentro de la caja negra porque se dieron cuenta que los usuarios no están felices como enseñé a la pantalla justo antes porque tienen que saber lo que pasa y creo bueno en mi opinión es lo que Wasabi no logró hacer cuando pasó a la versión 2 fue una de las cosas que no logró hacer cuando pasó a la versión 2 fue de no dar lo suficiente de insight de información sobre lo que está pasando en esa caja negra y hizo que los usuarios no confió en eso vimos muchos mensajes ah estaba feliz por la versión 2 pero al final tuve que instalar la 1 porque yo no estoy de acuerdo que la máquina escoja para mí y pues que se puede contestar yo entiendo muchas gracias gracias Gracias.